Dame tiempo para ver Si es que puedo renacer Lo que queda entre los dos Siento la magia alrededor Poner las piezas en su ubicación Ubicación Y lo que soñaba fue real Tu piel, mi medicina más letal Es tan hipnótico, magnético y fugaz Y lo que soñaba fue real Dame tiempo para ver Si es que puedo deshacer La distancia entre los dos Hoy Y lo que soñaba fue real Tu piel, mi medicina más letal Es tan hipnótico, magnético y fugaz Y lo que soñaba fue real Hoy vamos a despertar Saltando hasta despegar Hoy vamos a celebrar Volando a otra realidad Sube más, sube más, sube más, sube más Y lo que soñaba fue real Tu piel, mi medicina más letal Están hipnótico, magnético y fugaz Están hipnótico, magnético y fugaz Y lo que soñaba fue real